Las novedades más importantes del deporte llegan a En Perspectiva con el equipo de Por Decir Algo. Es una presentación de RIMAX FOCUS. Seba Moreira, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Gastón? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, todo bien. Acá he esquivado la maratón y el running, no solo hoy, sino todo el resto de los días de mi vida. ¿Y no te vas a tirar a 40 kilómetros así de uno o no? No, no. Una vez corrí 10 kilómetros como para sentir que podía hacerlo. ¿Y pudiste? No, no, no me gustó. Bueno, pero pudiste. Pero sí, no me gustó. Pero bueno, a ver, contemos un poco de esta semana. Por ejemplo, podemos arrancar por el básquet. Exactamente, Gastón. Hubo Liga Uruguaya de Básquet que está en su momento más lindo de playoff. Y ayer tuvimos dos partidos que tenían distintos condimentos. El de Malvin y Aguada y el de Cordoni Nacional. El de Malvin y Aguada porque Aguada ganó el primero. Y estaba para dar el segundo golpe. Recordemos que las series son al mejor de cinco partidos. Aguada es favorito ante Malvin. Y ayer ganó muy ajustado, 83-81. De hecho, la penúltima pelota básicamente recuperó Vidal para poder tener una última ofensiva para Aguada. Después Malvin ya no pudo acercarse y terminó ganando Aguada 83-81. Y poniendo 2-0 a la serie. Que, en términos de lo que queda, es difícil decir liquidado. Pero es una gran ventaja. Sobre todo porque Malvin luchó en los dos partidos. Todo en esta, en realidad. Y ya no, no, no pudo en este que era el que tenía que ganar. Así que Aguada y ese pasito importantísimo para ir a las semifinales. Y el otro partido recontrapretado. Porque Nacional recuperó la localía ante Cordón. Esta semana Cordón le había ganado a Nacional de visitante. Y, por lo tanto, había sacado eso que se dice en el básquet. Que es recuperar la localía. O ganarle la localía porque es quien tiene ventaja de local. Aunque es cierto que, en este caso, los quintos juegos, aparentemente, serían en una cancha neutral. Pero Nacional, que es uno de los favoritos a quedarse con la Liga Uruguaya. Había empezado con esa sorpresa ante Cordón. Que ha hecho una muy buena temporada, de todas maneras. Y ayer fue un partidazo que estuvo muy lindo. Casi todo el partido. Es cierto que al final Nacional logró sacarle una pequeña ventaja, siempre muy apretada, pero de seis puntos, siete puntos. Y terminó llevándola con bastante tranquilidad ese final para lo que había sido el partido. Que había sido realmente punto a punto. Así que Nacional vuelve a empatar la serie uno a uno. Esta serie está preciosa, Gastón. Felicitaciones por la victoria. Te agradezco. Yo, por supuesto, de Nacional en todo, aunque en el básquet no lo sigo tanto. Pero me alegro igual. Cuando veo el resultado, me alegro. Capaz que no lo sigo tanto. Claro, sí. Es la camiseta, es la camiseta. ¿Cuándo siguen los play-offs, Seba, para los que se quieran subir ahora a la competencia? Hoy mismo juega Peñarol contra Truville en el Palacio Peñarol. Segundo partido de esta serie. Ya ganó Peñarol el primero uno a cero. Y debería ser una de las series más desparejas, si se quiere. Por lo menos con Peñarol con gran favoritismo. Hoy a las diez y media de la noche, porque recordemos, y ahora lo vamos a decir, tenemos mucho fútbol hoy. Recién a las diez y media de la noche estarán jugando Truville y Peñarol el segundo punto. Y Hebraica y Defensor también jugarán su segundo partido el día sábado, a las 21.15, en un horario poco más razonable. Entonces, en la cancha Unión Atlética, Defensor ganó el primer partido. Así que está uno a cero arriba en una serie que enfrenta al cuarto y al quinto. Así que es la serie, en teoría, más pareja que tenemos por delante. Play-off, entonces, todo el fin de semana para ver en la Liga Uruguaya. Decías que hay hoy mucho fútbol uruguayo, ¿no? Que no es un día que se tenga muy presente que, no sé cuántos, fuera de los que lo seguimos muy de cerca, cuántos tienen presente que hoy hay fecha del uruguayo, ¿no? Con esto de las copas internacionales, los grandes van jugando viernes, lunes, ¿no? Como que la fecha sábado-domingo se ha estirado. Cosa que antes no pasaba, ¿no? Recuerdo que antes Nacional jugaba el miércoles por copa y lo ponían el sábado. Y ahora te dan como un día más de resto, ¿no? Sí, ahora ha cambiado mucho eso. El miércoles juega Nacional por copa después. Creo que... Estoy googleando ahí a la carrera porque no me acuerdo. Juega la semana que viene, sí. No me acuerdo si es el miércoles, pero juega seguro la semana que viene. Sí, la semana que viene. El martes juega. El martes, claro. El martes contra River. Y bueno, efectivamente, eso que decís vos, es perfectamente posible jugar sábado y martes. Pero hace tiempo ya que aprovechan a estirar la semana, sobre todo porque esta semana no hubo copas internacionales. Sí, sí, sí. Entonces, claro, les quedó la semana larga. Dicen, bueno, nos apuramos. Nos apuremos en jugar, dicen Nacional y Peñarol, que jugarán hoy los dos. En realidad, en siete minutos, empieza Danubio y Rampla. Que me imagino, los hinchas que quieren ir a la cancha, que van a haber dicho, qué buena idea poner el partido a las doce y media del mediodía. Porque, en general, todas las jerarquías laborales son muy afines a que uno se vaya del trabajo para ver a su cuadro en un partido intrascendente del torneo de apertura. Así que, me imagino una alegría en todos los hinchas que tienen ganas de ver el partido de su club. Bueno, y después a las tres de la tarde es un partidazo, Peñarol-Liverpool y va a tres de la tarde. Es un crimen. Es increíble, es increíble. Peñarol-Liverpool es a las tres de la tarde y Nacional Racing sigue siendo viernes, pero por lo menos es a las ocho de la noche. Yo creo que Nacional Racing, además, es el partido más lindo de la fecha que tiene un torneo de apertura con pocos candidatos. Entonces, entrega pocos partidos definitivos o definitorios, quizás. O sea, mejor decir, Peñarol tiene veintiocho, Progreso veinticuatro, Nacional veintidós. Es tan cerca, pero no tan cerca. Entonces, a menos que jueguen entre ellos, la verdad es que no hay grandes partidos. Sin embargo, Nacional Racing parece interesante porque Racing, sobre todo por lo que está haciendo en Copas Internacionales, aunque también en el torneo local porque viene quinto, es un equipo que a los que lo ven mucho le da ganas de seguir viéndolo. Así que eso es una buena noticia. Nacional y Racing a las ocho. De hecho, el partido de la fecha, Peñarol, ya lo dijiste vos, que ahí con Liverpool, un partidazo porque creemos en Liverpool campeón todavía. Lo cierto es que Liverpool en el torneo local viene navegando, manteniéndose a flote. Sí, y en estos días perdió otra de sus figuras. Ya había perdido varias por el mercado de pases, ahora ha perdido otra por cuestiones que corren más por rumores. No vamos a entrar en eso. Pero extra deportivas, perdió a otra de sus figuras, que era Miguel Zamudio. O sea que está bastante disminuido. Igual los hinchas de Nacional, que voy a hablar por mí mismo, que a Diego Aguirre le tenemos muchísimo... Yo le tengo mucho miedo y por ahora lo viene justificando. Yo estoy confiado en que Liverpool en algún puntito le pueda rascar. Bueno, sí, yo creo que en ese sentido es un partido parecido al que tuvo la fecha pasada, Peñarol con River, en el que uno decía, bueno, viene lejos, pero River es River, está acostumbrado a estar entreverado en la parte de arriba de la tabla. Lo cierto es que Peñarol viene sorteando estos partidos con mucha facilidad. Le pasó también con Boston River, que era un equipo que venía arriba y que también lo sorteó con mucha facilidad. Peñarol está haciendo un gran torneo de apertura con mucha diferencia sobre sus rivales. De hecho, hoy a Liverpool, cuando jueguen, le va a llevar 17 puntos. Es un disparate la campaña de Peñarol. Así que hoy lo que sí tiene la fecha distinta es que la encaramos al revés. La fecha pasada la cerró Peñarol, ahora es Peñarol el que la abre y el que dice, bueno, esto es lo que yo hice. A ver qué hacen ustedes. Si Peñarol gana hoy, le tira a los demás una presión muy grande porque les está diciendo, miren que si pierden, ya lo terminamos hoy el campeonato de apertura. Así que está interesante para ver hoy ese partido a las tres, quienes puedan verlo. Y mañana también a las tres juegan a la Escolta, Wonders contra Progreso. La Escolta es Progreso, a pesar de que dije primero a Wonders porque es local. Lindo partido también de Progreso, que es obviamente la gran revelación del campeonato. Sí, totalmente. Seba, otras cosas para ver este fin de semana. Ya hay fútbol, hay básquet, pero ¿qué otras tres cosas puedes recomendar? Bueno, vamos a empezar por el ciclismo que tiene al Giro de Italia, que empieza hoy, que dura tres semanas y que tiene a la gran figura del ciclismo mundial compitiendo. Tadeo Pogacar, que es lo bueno, que tiene todo de joven, talentoso, la gente lo quiere. Para muchos es el mejor ciclista de este siglo. Ya ganó dos Tour de France seguidos cuando nadie lo esperaba, pero cuando todos pensaban que era invencible, perdió dos Tour de France seguidos contra Wingerberg. Un danés con cara de nada, pero con unas piernas increíbles. Y ahí está esa gran rivalidad. O sea, Giro de Italia es la segunda competencia más importante del ciclismo. Se hace pensando en el Tour de France, que es dentro de dos meses, pero Pogacar, que tiene esto de que no se mide mucho, no se guarda nada, dice, bueno, yo quiero ganar los dos. Quiero ganar el Giro de Italia y el Tour de France. Una cosa que no sucede hace casi 30 años, desde el 98 que no sucede esto, porque ya el ciclismo moderno no permite tener dos esfuerzos, a pesar de que son dos meses, voy a decir, dos esfuerzos tan seguidos y tan grandes. Así que nadie o casi nadie se tira a ganar las dos competencias. Sí lo va a hacer Tadeo Pogacar. Empiecen mirándolo ahora el fin de semana, porque la verdad es que es Pogacar contra nadie. Eso es lo que dicen los especialistas. No hay nadie que se le pueda ni siquiera rimar, porque casi todos los equipos van con su plan B o con su plan A con asterisco, digamos. Nadie lleva sus grandes figuras. Entonces Pogacar en dos, tres o cuatro días de montaña puede llegar a cerrar esto. Lo pasa a Valles Piden. Así que si pueden mirarlo, mi recomendación para los que no saben nada es miren a Pogacar, se los van a mostrar todo el tiempo, y miren en los momentos que vienen a montaña. Son 10, 15 minutos en los que quiero que se pongan en la piel y en la malla del ciclista que está subiendo una montaña que por ahí cada 100 metros sube 13 metros. Imagínense hacer eso durante 8, 10 kilómetros, como si la subida del Palacio Legislativo a 18 fuera el doble de alta y durara todo 18 de julio. Eso es lo que hacen permanentemente. Y ahí vean esas caras de esfuerzo que me parece que es un espectáculo precioso. ¿Qué más? ¿Qué más hay para estar atentos? Bueno, además de lo que anuncia acá el altoparlante, que no sé si se llega a escuchar, hay definiciones en Argentina e Inglaterra. En Inglaterra la verdad es que no hay una gran fecha, pero hay definición. Quedan tres partidos. Estamos hablando de fútbol, ¿no? Sí, de fútbol. Exactamente, de fútbol. Premier League. Quedan tres o cuatro partidos, depende de qué cuadro seas hincha, pero empieza este fin de semana a definirse. El Arsenal juega contra el Bournemouth, que no sé exactamente cómo se pronuncia a esta altura. Está bien, se entiende. Ha cambiado mucho la pronunciación de los equipos ingleses. Acorde a la llegada del inglés como una herramienta, el Leicester ya no se puede decir así y ese tipo de cosas. Pero bueno, yo les digo cómo puedo. Mañana ocho y media juega el Arsenal, y mañana una y media juega el City contra el Wolverhampton, que también es el otro que está definiendo el City contra el Arsenal. Un punto de diferencia, aunque el City con un partido menos, la mejor liga del mundo para muchos, y la única que queda abierta en Europa. Esa es la realidad. Tiene definición. Y también tiene definición el fútbol argentino, que tendrá definición este fin de semana entre Vélez y Estudiantes. Partido único. El que gana es campeón. Es el domingo a las tres y media de la tarde. Partidas. Estudiantes de Vélez. Un día me tenés que hacer una columna de estas específicamente para explicarme la Liga Argentina, porque ya no la entiendo. No entiendo el formato. Dicen que la uruguaya es complicada, pero yo en la Argentina no entiendo la Liga, la Copa. Hay dos Copas. Ya me perdí. La verdad, hay campeones todo el tiempo. Un día hacemos una, me lo explicas. Vos sos inéxito, yo lo sé. Es el universo Marvel. No, viste, cuando... También el arte es más de sentir que de entender. Claro. Yo creo que el fútbol argentino tiene algo de eso. No es tanto la trama, digamos. No es el arco narrativo, sino cómo tú reaccionás sentimentalmente a eso. O sea, en un cuadro, por ejemplo, de remedios de escalada, talleres, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, le ganó a Racing 2 a 1. Vos, no es importante por qué, cómo, cuándo, dónde. Lo único importante es que ahí había 11 señores que trabajan en una verdulería de tarde y le ganaron a uno de los equipos más grandes del continente. El resto, ¿a dónde va esa historia? La verdad es que no tiene tantos. Bien. La última, Seba, cortita. Fórmula 1 ahí también, ¿no? Fórmula 1 tiene gran premio en Estados Unidos. Yo no sé cómo está tu índice Messi en sangre, pero increíblemente la Fórmula 1 llega a Miami. O sea que además de todas las cosas que nos enteramos de Messi, de Suárez, del Inter de Miami y de todo ese mundo, ahora además también están haciendo jueguitos con los pilotos de Fórmula 1, lo cual recomiendo esquivarnos si es que uno está cansado de escuchar del Inter de Miami. Miren solo la carrera, que será el domingo en horas de la tarde. No sé si Vale Fuster está por ahí, pero lo de siempre. La Fórmula 1 es ver si a alguno se le arrima Verstappen. Así que en eso estará la carrera del domingo. Seba Moreira, muchas gracias. Un abrazo y volvemos a charlar el lunes. Nos encontramos el lunes. RIMAX Focus. Si estás pensando en vender, comprar, invertir o alquilar, somos tu mejor opción. Contactanos a focus.remax.com.uy